Tras conocer la senda litoral y los rincones más emblemáticos de Mijas, nuestros jubilados y pensionistas se marcan nuevos rumbos. El Departamento de Turismo y de Mayores se unen para que nuestros abuelos descubran otras localidades, porque, aunque no lo crean, muchos nunca han estado en Marbella y en Málaga, solo de paso. Así que este es el momento de visitar la capital. Vamos a desayunar en la cafetería Chulería Aranda. Posteriormente, vamos a hacer una visita panorámica, vamos a visitar igualmente la Casa Natal de Picasso, la Iglesia de Santiago, el Teatro Romano y vamos a visitar igualmente el Museo Thyssen. Serán los días 27, 28, 29 y 30 de abril y el 1 de mayo, cuando tengan la oportunidad de visitar Málaga. Marbella es el otro destino de estas excursiones programadas para la tercera edad y que son totalmente gratuitas. Vamos a hacer una visita al casco de Marbella, estaremos desayunando en la Plaza de los Naranjos, visitaremos la Iglesia de la Encarnación, el Paseo Marítimo y, como no podía ser de alguna manera, nos tomaremos un heladito en el Puerto Banú. El autobús a Marbella saldrá del 18 al 22 de mayo. Ya pueden reservar su plaza. Todas aquellas personas de tercera edad que estén interesados en poder visitar el municipio de Málaga, la capital, al igual que el de Marbella, pues lo único que tienen que hacer es dirigirse al departamento de tercera edad del Ayuntamiento de Mijas y inscribirse en los puntos donde habitualmente se inscriben. Mijas Pueblo en el lugar de jubilado, en la Laguna igualmente, y en la Cala, pues en la tenencia de la alcaldía. Hay previstas una decena de trayectos y el número de plazas es ilimitado, pero lo mejor es que vayan sacando su billete. Gracias.